Hola gente, aquí Manuel en Malo en Elden Ring. Hoy este vídeo va a ser un 2x1 en lo referente a literalmente todo. Por eso está puesto el vídeo. Pero por lo pronto vamos a lo que vamos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en la meseta Altus hay gente tan extraña? Lo menos extraño son los zombies. Lo más extraño son diferentes criaturas, adoradores de la zarza, ratas y sobre todo aquí el coleguilla este. El mago guerrero, el cual se llama Aymah. ¿Por qué nos interesa a nosotros abatir Aymah? Porque es un enemigo bastante curioso. Sé que algunos ya habéis encontrado otro tipo de enemigos igualitos que este. Y que entre sus drops está, por ejemplo, el garrote de piedra. Pero siempre que vayamos a esta posición y conozcamos aquí a Aymah. Aymah nos atacará siempre con hechizos de daño mágico reflujente. Una vez este haya muerto, no reaparecerá nunca más, pero siempre nos dejará de manera 100% segura su set al completo. Que para eso es lo que hago el vídeo. Y la verdad es que el set estéticamente es muy molón y va a juego con lo que promete. Lo dicho, enemigo de este tipo ya habéis encontrado. Más o menos duros y siempre que habéis abatido a uno, yo por lo menos casi siempre he obtenido el garrote de piedra. Pero debemos de conocer aquí al ya mencionado Aymah en la meseta Altus. En concreto en esta localización, que os estoy mostrando yo ahora mismo. Para así obtener el set el cual lleva el nombre del título del vídeo. La armadura de Mago Guerrero. ¿Qué es lo que hace la armadura de Mago Guerrero? Es una armadura que dentro de lo que se cabe, se considera una armadura ligera. Pero que tiene gran resistencia a la magia. Lo que más nos interesa de esta armadura es la cabeza de Aymah. La cual nos dará más 2 de fuerza, más 2 de inteligencia, pero nos restará un poquito de maná. Por eso la armadura de Mago Guerrero te da una pista de a quién va enfocada, ¿vale? Pero una pista bastante, bastante clara. Si por lo que sea no te ha quedado claro con la pista que te lo está diciendo a voces, ¿eh? Pues ya tienes la cabeza de Aymah en cuestión que te sigue dando más pistas. El más 2 de fuerza y más 2 de inteligencia yo creo que te quieren decir también un algo. Y ya que estamos hablando de 2x1, ¿vale? Bueno, en este vídeo vamos a obtener dos armaduras en un mismo vídeo. Y esta sí está enfocada nada más que en los astrólogos, ¿vale? Así que nada, para aquellos que uséis mucho el coco, le deis a la inteligencia fuerte, pues nada, esta armadura también os puede servir. Y de paso pillamos un arma que también es bastante, bastante interesante. Entre los caminos, inteligencia, fe o arcano, la fe está rota, ¿vale? La fe tiene de las mejores armas. Ahí habéis estado viendo la posición en donde conseguir, bueno, ahí la armadura esa para astrólogo. Y aquí vamos a conseguir otra cosilla también de paso, ya que estamos hablando de conseguir cosillas interesantes por aquí, por la meseta altus. Y es la ceniza de invocación de las ratitas. Algunos diréis, jo, ¿y yo para qué quiero la ceniza de invocación de las ratitas, Manuel? Bueno, fácil, tule, ¿qué es lo que consume, vale? O qué es lo que hace falta para invocarlas, punto, se acabó. Ahí veréis una gran, gran ventaja. De paso, lo dicho, como estamos por la meseta altus y hoy nos estamos haciendo un 2x1, pues ahí tenéis la localización. Así que, ¿os gusta la armadura de mago guerrero? ¿Sí o no? ¿No o sí? En lo referente a luchar como astrólogo, siempre vamos a buscar incrementar nuestra inteligencia. Normalmente, el combate, la inmensa mayoría de las veces, como astrólogo, ¿vale? Pues, bueno, lo tendremos enfocado en tener siempre al enemigo de media a larga distancia. Y si se acerca, bueno, tener un arma, en plan siempre de las más rápidas o de las mejores que sepamos usar, ¿eh? En plan, por ejemplo, un estoque, al cual lo podremos imbuir, por ejemplo, para que siga escalando con nuestra inteligencia en daño mágico, ¿vale? Para defendernos. Y si no, pues bueno, siempre nos quedará la técnica de rodar, 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 quitarnos de en medio, volver a buscar distancia y demás. Aquí vemos otro arma que la gente suele buscar muchísimo de aquí, de los danzantes locos asesinos, como yo le digo, aquí a la peña de la aldea esta, ¿vale? Que siempre están corriendo en circulitos. Aquí vemos a los dos últimos, los barro con ¡pum! Aquí, la oleada de luz y ya que estamos conociendo cosas interesantes, aquí, en lo alto de esta colina, encontraremos a uno de los del dúo sacrodermo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién será? ¿El gordo o el flaco? ¿El flaco o el gordo? El que lo sepa que lo dejo en la caja de comentarios. ¿Es interesante llegarse hasta este punto? ¡Sí! ¿Por qué? Porque al morir, el enemigo en cuestión, ¿vale? Soltará dos cosas bastante interesantes. Un arma muy, muy buena y chetada, y una ceniza de guerra también que está bastante chetada. ¡Jolín! En este vídeo, Manuel, estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Es verdad que es más que un 2x1? Pues sí, es un más que 2x1. Lo primero, veníamos a abatir siempre a un enemigo en cuestión, a nuestro amigo Aima, para quedarnos con su set completo y no volver a verle el careto. Y de paso, hemos aprendido a conseguir otra armadura, otro arma interesante, una ceniza de invocación, unos pocos de secretillos, y la posición en donde nos encontraremos a uno del dúo sacrodermo. Y una vez este haya muerto, lo dicho, como recompensa, nos darán un arma que está bien chetadita, con una ceniza de guerra, la cual también está bastante bien, bien chetadita y que es muy apreciada. Aquí vemos ya a último de cámara rápida en el vídeo, como estoy en otro de los sitios de la meseta Altus, ¿vale? Pero aquí no hay tanta cosa interesante a descubrir. Así que, ¿le daréis una oportunidad a la armadura de mago guerrero? ¿Sí o no? No o sí. Para aquellos que tengáis una clase en plan dual, en plan inteligencia o destreza, inteligencia o fe, como por ejemplo pueda ser un buen prisionero, pues bueno, esta os puede venir de maravilla. Que no os gusta, por lo menos, lo dicho, a la cabeza de Aymah, se le puede dar una oportunidad. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recordad, dadle al like, comentad y suscribíos. Gracias, dadle caña al dichoso Aymah.